¿Qué pasa mis amigos? Aquí es su amigo del Coteñito Parma. Oiga, qué bonita es la vida pues, pero la suegra la echan a perder. Ja, ja, ja. ¿Saben qué? El otro día, el otro día, o sea, es un día que no pasa, ¿no? Que me aumentan el sueldo. Oye, que me llaman, que me dicen, ¿sabe qué? Vas a ser papá. Ja, pero no nada más eso, ¿eh? No, de repente, que me saco un reintegro en la lotería. Ah, ya dije, ya llevamos, vaya. Y de repente, que me avisan que atropellaron a mi suegra. Ahí fue cuando dije, chica, no hay duda que de que amanece uno de buenas, amanece uno de buenas, pues. Nos vemos, mami.